Ayer tuvimos en la noche en la velada boxística dos semifinales con dos colombianos. Miremos cómo les fue. En los 75 kilogramos de Carepa, Antioquia, Jorge Luis Vivas venció dos por uno a su contendor mexicano. Yo dije ayer, les dije a mi profesor, que mi final era hoy porque ya he peleado con el mexicano. Es un bolsillador fuerte, aguanta demasiado golpe, cosa típica de los mexicanos, entonces la pelea hoy no era fácil. Fue un combate muy difícil pues el mexicano nunca dio tregua al fúgila antioqueño. Es un bolsillador de menos a más. El primer asalto salí con mi capacidad de que soy rápido, el segundo asalto igual y no, no. Que el contendor era para adelante y para adelante y para adelante y me tenía desesperado, no sabía qué hacer. En la final enfrentará mañana a un pegador cubano. Viendo de que el cubano es un bolsillador fuerte, debo de asimilar de que pelea las dos guardias, que es lo que he estado pensando con mi profesor y mirar de arriba qué podemos hacer. Todo se define encima del ring. En los 91 kilogramos, Davis Julio se clasificó sin pelear la semifinal, pues su rival canadiense no se presentó. Julio disputará el oro también en la velada del viernes frente a Sabón de Cuba. El antioqueño Seiber Ávila frente a otro cubano disputará la semifinal y con ello el derecho a pelear el oro panamericano. De ganarlo hoy en Ashowa.